¡Vamos! ¡Nos ha repuesto Chorri! ¡Fuento mecánico! ¡El Gato Rengine! ¡Señoras y señores! ¡Sigan avanzada! ¡Esta lucha de luchas! ¡Fertidales! ¡Ya viene! ¡La Carta de la Fida! ¡Amigos! ¡Del Perú! ¡Del Latinoamérica! ¡Del Globo Terracchio! ¡Aquí viene! ¡Y de Tocates! ¡Dasta luchando! ¡Impactante! ¡Ven a por acá! ¡Luchando hasta el final! ¡Gracias Migos! ¡Qué hieros nos juntas fiat übrigens! ¡El PN1! ¡El CFC! Chicken ¡Noピang continuer! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Bota! 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 ¡Se te toca a esa máquina! ¡Bota! ¡Bota! ¡Vamos! ¡Vamos a la técnica! ¡Vamos a la técnica! ¡Vamos a la técnica! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Tú lo vas a hacer! ¡Tú vas a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así! ¡Así se hace, guerreros! ¡Así se hace, guerreros! ¡Aluz, que me salto, me lo voy a quedar! ¡Bien! ¡Vámonos!